Diferentes destrezas y capacidades muestran estas deportistas que se enfrentan en el torneo femenino de minifútbol, competencia que se realiza en la cancha Polipolvo del barrio El Campín. Es satisfactorio mirar que se acerca mucha gente a mirar este fútbol femenino aquí en Barranca Bermeja. Estamos con 21 equipos participando aquí en la Comuna 7 femenino. Primero va el Club Fénix, con segundo lugar del Club Sur Sur que está jugando ahorita, y tercer lugar del Club Infanta. Hay un club que se llama Botín de Oro, que tiene muy buen toque, Club Leonas, Club Sur Sur, gente le llama la atención mirar esos clubes. ¿Cómo está el rendimiento de las jugadoras? Las jugadoras pues se ha visto un buen nivel en el torneo, hay bastante nivel en el torneo. Son más de 20 equipos que se enfrentan entre sí para avanzar y finalmente quedarse con el título. Bueno, pues realmente se ha avanzado muy bien, se ha obtenido lo que se ha querido. Primeramente, gracias a Dios, eso es un equipo que es más de mamitas. Obtenimos el tercer puesto en municipales, tenemos la goleadora, y pues aquí en el torneo de la Polipolvo muy bien, que es lo que se quiere. Bueno, lo hemos mantenido primeramente mentalmente y obvio en el juego. ¿Qué queremos? Seguir entrenando, seguirnos fortaleciendo más para poder llegar a donde queremos llegar. ¿Cómo ve la competencia con los otros equipos? No, realmente en Barracabermeja hay mucha competencia, pero se ha logrado obtener y estar donde se quiere estar. Las mujeres han mostrado un buen rendimiento deportivo a lo largo de esta competencia.